En el 2001 la iglesia católica central de la ciudad de Apastepeque fue destruida a causa de los terremotos. Sacerdotes al mando del templo con el apoyo de la feligresía ya tienen varios años de venir remodelándola. Se ha cambiado el techo y se ha hecho mucho trabajo. Hemos cambiado esas puertas, eran de metal y se han colocado 14 puertas si no me equivoco. Todas han sido elaboradas de madera de cedro y cada puerta lleva un diseño especial. El párroco comentó que cuando se disponían a realizar las mejoras en la fachada de la iglesia, recibieron una notificación de suspensión de la remodelación por parte de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. El descontento por algunas dos personas ha sido de que se removió una verja que estaba enfrente. Que también en la verja había unos poliductos, PVC, pintados de color oro. Entonces se va remodelando ahí porque se está colocando ladrillo y piedra. Entonces yo creo que eso fue el descontento de algunas personas y llamaron con cultura. Entonces la obra por eso ahorita está detenida. Según el religioso existen documentos que son del conocimiento del Ministerio de Cultura que se está remodelando la iglesia. Y no se explica por qué suspendieron la ejecución de los trabajos sin llegar a supervisar. Ya hay algunos archivos donde dicen que hay planos de cómo se va a remodelar la iglesia, pero no hay detalles quizás, se va a poner esto aquí y esto allá. Sino que uno va colocando conforme cree conveniente las cosas. Para el presbítero ha habido un malentendido. Hizo un llamado a las instituciones que suspendieron la obra para dialogar y llegar a un acuerdo. Lo que estamos pidiendo es que este malentendido se esclarezca. Y si ellos piden que actualicemos información o planos nuevos, no sé, está bien, lo vamos a hacer. Pero sí lo que queremos es que también nos den la oportunidad de trabajar, o sea, seguir trabajando. Porque los trabajos se nos han detenido y sin pedir una justificación o un porqué. Entonces no nos han dicho absolutamente nada. El padre dijo que en el 2025 cumplirán 250 años de ser parroquia. Y ese es uno de los motivos por el cual les urge que los trabajos no se paralicen. Para que la iglesia esté en las mejores condiciones. El sacerdote dijo que espera que esta problemática se solucione pronto. Para poder continuar con la remodelación del templo. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.